¡Hola Lakeros! Les presumo mi pirito de Navidad Que bonita, bueno Este video es para darles una actualización de mi proceso de curación En cuanto a la cautización de la pulsera en el útero, en el cuello uterino que tenía Bueno, ya fui con mi ginecóloga, fui con ella hace como 3 días Y por fin está completamente cerrada, hace que están diciendo ¡Sí! O sea, ya estoy súper bien de la herida que tenía Ya no está, ya está como que el cuello uterino como se supone que debe de estar todo cerrado Pero, pero, como siempre también hay un pero Tengo como que principios de infección, otra vez Claro que yo, tanto la doctora como yo, estamos así como de ¿Cuánto...? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tengo ninguna actividad sexual No tengo baños con jabones que no deba No, no, de ningún tipo ¿Qué más? Ya no uso ropa tan acostada Ya no uso rueditas sanitarias entre los días de mi regla Me cambié la ropa muy seguido con la comunicación de mi ginecóloga Como que todas las medidas preventivas que pueden haber Habidas y por existir Ya las tomamos Entonces hace muy raro que yo todavía Aún así, haya como que principios de infección nuevamente Entonces, mi ginecóloga dedujo que el problema viene O puede venir de mi alimentación Que no estoy consumiendo los suficientes vitaminas y nutrientes Para fortalecer la zona Y que se pueda depender de bacterias Aunque sean bacterias como muy chiquitas, muy simples Puede que sea eso Entonces, me recetó lo siguiente Benexol Que básicamente lo googleé Es complejo, o sea, B, Vitamina B Diferentes tipos Y ácido apólico Que ese siempre Debe ser, es bueno Suplemento de alimenticio Y estas pastillas que son Cápsulas vaginales Es un auxiliar en la restauración de la usura vaginal No ingerible Entonces, estas salen como Son como 15 por ahí Y bueno, es eso Y... ¿Qué más? Y bueno, obviamente Sigo como en En abstinencia de cualquier relación sexual Y... Pues que comiera mejor Yo ya había empezado a comer mejor Como quiera Bueno, ya estaba metiendo Más verdura Más fruta Todo eso Pero de todos modos Voy a hablar con Sofi Para la madre Mi sobrinita angela Para... Que me ayude A ir como con equivalencias Para ver como En... Que tengo deficiencias Y... Y... Que puedo consumir Para fortalecer Toda esa... Toda esa área Pues porque ya es la que sabe ¿No? O sea, yo puedo Cuenarme de alimentos y verduras Pero igual y... Me falta alguna cosa O alguna vitamina Que no estoy contemplando Entonces le pedí ayuda Y ya veré que me dice Ya les contaré Pero... Por lo pronto es tomarme estas pastillas Las que son más honestas Estas son 30 días Entonces... Me dijo que... Me iba a sacar otra vez En 30 días Para ver como sigo A ver si ya ve Como que la zona normal Porque lo que me decía Era que... La veía muy seca Que no... No debería ser así Así que... Ya veremos Ya les contaré Pero bueno... Eh... Esa es como que la novedad en sí También les quería agradecer muchísimo A las mujeres que han visto los videos Y que nos han contactado Con algunas preguntas En la sección de comentarios Eh... Gracias por estar aquí Y también... Bueno... Les reitero lo que me preguntaron Y por si hay quien más tiene la duda No... No me dolió el procedimiento A partir de que me pusieron La inyección de la anestesia Yo ya no sentí nada Ni durante el proceso Ni después Ya nada más sentí Como que cólicos Un poquito Y también me preguntaron Que... Cuánto... Se esperaban Para tener relaciones sexuales A partir del procedimiento Y... Les vuelvo a decir Yo les aconsejo Que lo veas con tu doctor Porque va a depender mucho De tu caso En... En cuanto a mí Por ejemplo Desde el procedimiento Hasta... Hasta... La próxima semana Que se supone que yo ya podría Son dos meses Pero... Esto sería Si yo no tuviera el principio de infección Y si no tuviera que tomar todo esto Y estuviera bien Pero como no es mi caso Pues no aplica Pero pues fueron dos meses Pero acuérdate que yo tuve Pues... Que se me abrió la herida Y tuve una infección Y... Se me cruzó la regla Muy fuerte Entonces como que Fueron buenos factores Que yo creo que también Agargaron el... El proceso de acusación Pero bueno Sí va a depender de cada quien Lo que sí... Ahora lo con tu doctor Porque pues es el que sabe Que yo no sé Cómo esté tu... Tu cuerpo Y... ¿Qué más? Ah bueno Y también Otra vez Highlight Aquí gigante Si tú tienes una infección gama mujer Tu pareja hombre También la tiene O sea A menos de que usen así Toda la infección del mundo Y así Que no creo que sea el caso Si es tu pareja Eh... Estable Y todo Pero... En mi caso Pasó Yo la tenía Pues tenía Entonces Él todavía tiene que checarse Todavía tiene que hacerse estudios O sea Él aparentemente está bien Entonces es lo bueno Pero otra vez Muchas veces los hombres No tienen ningún síntoma No sienten nada Y son portadores de infecciones Y nos infectan a nosotros Y viceversa No es culpa de ninguno Nada más es que Obviamente si uno la tiene Pues el otro también Entonces Eh... Si tú tienes algún problema Pues pídele a tu pareja Que también se revise Para que puedan descubrirse juntos Y... Ya no tener que Volver a caer Y caer Es lo mismo Ese fue un error muy grande Que tuvimos nosotros De que yo tenía infecciones Yo me las trataba Me curaba Y algo nunca lo tratamos Porque pues él no se sentía mal Y todavía me siente mal Pero obviamente si yo tuve algo Pues él también Es lógica Bueno entonces Es eso Y... ¿Qué más me preguntaron? Hay un club de motociclistas que se pasan por esta calle Como si fuera No sé qué A venir al libro Y algo así Y como esto ahora siempre pasan así Chorro Y me tocó Así que... Sorry Pero bueno Pues orteña Eso era todo lo que me habían preguntado Esas son las dos veces que les tengo Yo ya estoy bien Ya puedo hacer ejercicio otra vez Ya me dijo que ya puedo hacer ejercicio Ya puedo... Eh... Inmunológico Comer mejor Que ya estoy haciendo Y pues ser paciente Para ya estar súper bien de todo Y no sé por qué aparte Otra cosa Que ella considera Si no te curas Si o sea no te cuidas Bien es invertir otra vez en medicamentos Yo no he gastado en medicamentos y en consultas Mucho O sea mucho porque Es de que ve la semana que sigue Y ve la semana que sigue Y así me ve y me diga No, todavía no estás bien Pues ya es una consulta Tengo que pagar Pero yo sé Entonces Si nos hemos gastado más De lo que pensábamos Que íbamos a gastarnos En todo este asunto Pero bueno José siempre me dice Y tener razón La salud es primero Entonces bueno Esta es la historia Que les quería practicar Yo ya estoy bien de la catatización Ya nada más Estoy fortaleciéndome Quitándome cualquier residuo De infección Que pueda tener por ahí Y pues esa es la historia De cómo me Cerraron Con una úlcera En el coño uterino Espero que este video Les haya servido de algo Si tienen unas preguntas Ya saben Déjala en los comentarios O en cualquiera De nuestras redes sociales Todas las contestamos Y si les gustó este video Denle a like Suscríbanse Activen la campanita Compártanlo Síganse en nuestras redes sociales Y que tengan una excelente vida Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye